Buen perro Está diciendo que quiere ir a Tartarus hoy, pues se va a fastidiar Koro-chan Realmente eres nuestro aliado Hablando de ir a Tartarus, ¿quieres no ir a Tartarus y quedar? ¡Ja, ja! Lo que quería realmente de irse a mear Koromaru te está mirando con ojos deseosos Parece que quieres salir a caminar Pues vamos Koromaru, joder, dilo y ya está Y vamos a caminar por ahí Que le den por culo a meterse a Tartarus Ya no me hace falta ir más Solo una vez más Y luchar contra la muerte No lo espero con grandísimo entusiasmo Pero lo haré Koromaru está saltando alegremente Y parece que ha cogido algo Mal Chico malo, quería un Madbull Pero bueno No vas a coger el arma, ya la he cogido ¿De qué estáis hablando? Estáis todos locos Ya no voy a coger más armas, ¿pa' qué? Y gastar 200.000 de dinero Antes muerto Prefiero quedarme con todo el dinero ahí en la saca Y ser el más rico del cementerio No gastar el dinero Gastar el dinero está prohibido ¿Qué vas a hacer? Dormir Solo me vas para matar a la muerte Y pasarme al juego Pero bueno Condición ha mejorado porque ha descansado Aunque no puede mejorar más Rumores Los rumores siempre son buenos Escuchas una conversación Uff, está empezando a hacer frío Odio Odio siquiera salir de las sábanas estos días El síndrome de apatía no suena tan mal Si realmente lo piensas Lo sé, ¿verdad? Podría dormir todo el día Y la gente no se preocuparía Y la gente se preocuparía muchísimo por mí Lo sé Tal vez intente volverme uno Solamente un rato, claro Primero porque puedes Y segundo porque es así como funciona La primera campana funciona Este es el futuro del país, señores y señores Normal que luego se vaya a la mierda Da igual qué país Hay gente aquí queriéndose volver Perdidos y de todo La clase ha terminado por hoy Y Yukari no está Así que La única opción que hay es Efectivamente Ir al váter Pero aparte Algo nuevo de Misuru Misuru senpai Estaba en kimono Me da muchísima envidia Vale A rezar Tenemos que llegar a nivel 10 Rezando Quiero que me entierren en mi propia montaña de pasta Cuando muera Y por eso no voy a conseguir más armas El cabacho está disponible Bien por él Todos sabíamos que era fácil Lo cual no es cosa buena Que le den Que se busque a otro Ya no estoy interesado Hay que rezar Para que suba El nivel con Yukari Así de triste es esto Para poder llegar a nivel 10 Literalmente al límite Lo vamos a tener Chiquilla No te podremos secuestrar Y por tu culpa No podemos hacer a Mara Perdón Rezar aquí Te gustaría Esto es lo de la fortuna Para aumentar las relaciones Te gustaría sacar una así ¿Qué social límite que podéis imaginar? Compañera de clase femenina Yukari Takeba Es fácil Es la primera Sacaste una hoja de esas de fortuna Esperando que el vínculo Aumentara entre vosotros Puntos suspensivos Muchas veces Escucha su mensaje divino Bendición para los creyentes Eso es el fantasma Que había aquí en el templo Como si lo viera Te has vuelto mucho más cercano a Yukari La suerte de hoy es Dependiendo de la fortuna O sea, según la fortuna Tendrás un poquito de suerte Puede No tendrás ni mucha suerte Ni mala suerte con el dinero Has encontrado 500 yenes Fabuloso Es un poquito de suerte Saludos Hola Ah, ¿qué hacéis acosando al perro? Que tengo que quedar con él Le hice a Koro-chan una cena especial Quiero que esté fuerte para la pelea Ven aquí Koro-chan Buen chico Koro-chan Come mucho y crece fuerte Wow, wow Koro-maru parece feliz Buen perro Se está mirando la cola O ya gira el cuello de una forma que no es normal Pero bueno ¿Robot? Koro-maru-san parece muy feliz La comida es una forma básica de energía Para los perros también Koro-maru-san estará preparado para la batalla Bien, el váter sin embargo es mi inspiración Para luchar Es cierto, tío Koro-maru usualmente come comida de perro normal Pero eso es la de darle un poco de lo bueno Fabuloso Que ese perro come mejor que nosotros ¿Qué tienes que decir sobre ello? Estoy cabreadísimo por ello Se lo merece Me cabrea Solo tenemos una opción aquí Que le den Hay que decidirse Se lo merece O eso me enfada Como un Votante Que paga mis impuestos Estoy súper decepcionado por eso Así que Me cabrea muchísimo Están dándole comer al perro ¿Quién? Se han creído que son Se lo merecen Entonces a mí me cabrea Me cabrea No deberías estar celoso de un perro Has empezado tú la conversación Tenemos La libertad Para hacer lo que queramos Cuando queramos Hablas como un comunista Eso debería ser suficientemente bueno ¿Verdad? Para nada A la hoguera El perro come mejor que nosotros ¿Ves? Empieza él Se lo merece Es cierto Ha estado con nosotros Por una temporada ya Además Necesita estar preparado para la batalla Sí Si está con la panza llena Va a tener ganas De cualquier cosa menos de pelear Va a tener ganas De sobarla El dueño de Koromaru Fue comido por las sombras ¿Verdad? Que ganas de girar El tema de la conversación Chiquillo A un sitio Al que no me gustaría Vengo de una clase Con el mago Que ha sido perturbadora ¿Quieres hablar de bebés? Así que aunque Koromaru Sea un perro Esta batalla Es muy importante para él ¿De qué estábamos hablando? Bueno Lo que sea ¿Alguien más quiere hacer alguna tontería? ¿Decir algo? Misuru Koromaru es un miembro vital para el equipo Bien pensado Yukari Porque a nadie se le había ocurrido Darle de comer al perro hasta ahora De verdad Se va sin giro Y esto es un Estos Que gente No hay respeto Se va sin giro Y ya nadie le ha dado de comer al perro Tío De verdad Es una forma de tratar a los animales Te sientes genial Gracias Pater Ahora Vamos a mejorar la persona Porque tampoco hay nada más que hacer Ha dicho comer lo que queramos ¡Qué maza! Es un comunista igualmente No estaba leyendo Solo me estaba imaginando Lo que estaba diciendo Y... Chetar personas Es bueno Y ahora mismo Podemos... Subir la velocidad Bien Matando topos Velocidad Se hace tarde Tal 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 Estoy pensando que no me salte nada Pero no me salto nada Móvil Hola soy Yukari ¿Tienes un minuto? Sí Por segunda vez No habrá tan acá ¿Quieres hacer algo el próximo domingo? ¿Me duele? Sí Quiero hacer algo ¿Lo prometes? No se te olvide Me enfadaré Yukari parece excitada No hay más tan acá Hasta el fin del mundo Vamos a dormir Para olvidar Los malos momentos No os lo había dicho Hasta ahora No va a haber Más tan acá No va a haber Más domingos Con tan acá Tal vez Es un detalle importante Que se me ha olvidado mencionar Pero Se acabó tan acá Para siempre ¿Cómo puedes decir Kun? ¿Tienes algo planeado Para después de clase? ¡No! Vamos a quedar Aunque me acabas de llamar esta noche Para quedar el domingo Y eso y da igual Pero vamos Marita sea Así que Yukari Eres la culpable De que nos vamos a quedar Nunca más con tan acá ¿Qué te sientes? ¿Cómo? ¿Qué os parece Haber botado por ahí En el straw pool ahora? Vosotros tenéis la culpa También de que no quedemos Más con tan acá De hecho Ni siquiera voy a ir al váter hoy A lo loco Sin prepararme para la cita Puedo causar un desastre De proporciones monumentales Literalmente Por no ir al váter hoy Para quedar contigo Bien Vamos a algún sitio Yukari parece excitada Uh, no genérico Pensaba que iba a ser genérico Pero no Mira que guay Paulonia Ha sido a comprar con Yukari Pero no tan acá Ni cagar Lo cual Puede ser un desastre Puede ser Un marrón Dejémoslo ahí Quería Mirar unos Piercings Eh, pues Skun ¿Qué te parece Si escoges uno para mí? Depende de donde Te lo vayas a poner Quiero decir ¿Está bien? O Soy demasiado vago A lo mejor Podríamos haber ido Si no lo hubierais abrazado Pensad en ello también Está bien Soy demasiado vago Está bien Escoge algo mono Para que me Que me quede bien Estamos hablando de piercings ¿Verdad? No lo va a ver la gente A simple vista Sabo que sea para las orejas Pero ¿Para dónde va a ser? Muy íntima la pregunta Yukari parece que lo está pasando bien Espera Tengo una llamada ¿Hola? Ajá ¿Qué? No ¿Quieres que te perdone? Espera No hagas eso ¿Qué vas a hacer? Pero No es lo que quería decir Si es lo que quieres Entonces Adelante No me importa Así que Bueno No tienes por qué Preocuparte por mí ¿Eh? ¿Quieres que nos juntemos Y hablemos sobre ello? Espera No llores Te llamaré después ¿Vale? Está bien Adiós Yukari Se ha colgado De repente Todo esto se ha vuelto Muy incómodo Era mi madre Me lo había imaginado Se ha disculpado Por todo lo que ha ocurrido O lo que ha estado pasando Dijo que no se volverá a casar Hasta que no la perdone Que egoísta Por tu parte No hacerlo ¿Podemos sentarnos un rato? Quiere verme Pero estoy realmente nerviosa ¿Puedes perdonarla? ¿O quieres ¿Quieres verla? ¿Puedes perdonarla? ¿O quieres verla? El caso es que después de todo De quedar con ella Eso hemos vuelto al principio La madre Y el padre Por extensión ¿Crees que podrás perdonarla? ¿O realmente quieres verla? ¿Quieres verla o no quieres verla? Bueno, no soy la que ha pedido Quedar Tengo miedo de que Se vuelva Muy embarazoso De que se vuelva demasiado enrevesado Yukari ha sonreído un poco No nos hemos visto En casi 10 años No va a ser fácil Cuando la vea Puede que me enfade Y diga algo cruel Pero también Probablemente ya sea hora De hablar con ella Nada cambiará Si solamente huyo Dentro Mío Creo que todavía Ah Muy en el interior Creo que todavía Echa de menos a papá Sí Es difícil de explicar Pero me di cuenta de esto Cuando empecé a quedar contigo Poyeces Kun Ajá No podía controlar No podía hacer nada Perder a alguien tan importante Para ella Bueno, a lo mejor Tu madre es un poco pilling Y no lo has pensado Yukari parece que sea Abierto a ti Los dos Os estáis volviendo todavía Más cercanos ¿Una un misterio de la zona En tu cabeza? Tú eres yo Yo soy tú Madre mía Madre mía Que culebrón Te estás montando Nivel Ocho ahora Sí, ¿verdad? Dime que sí Por Dios Ocho Tu nivel para crear amantes Es más mejor al máximo Hay algo especial Entre vosotros Y está volviéndose más fuerte Especialísimo Nada más que hemos hablado De la madre Y de piercings Ah, bueno Vayamos a casa Ya podemos ir a comprar Cualquier otro día No es como si se fuera A acabar el mundo Y nada por el estilo Decido volver al dormitorio 11 días nos quedan Y los vamos a entrar todos ¿Qué pasa, tío? Eh, tío Vamos a estar todos esta noche No, joder No puedo Solamente quedan 11 días Tenemos que hacer esto ya Pero es que no apetece Así que Que os cena a todos Sobre todo a ti Hola Koromaru es un miembro vital Del equipo Otra vez le habéis dado Que me vais a cebar al perro Luego no va a tener ganas De ir al combate Por Dios Le he hecho una cena especial A Koruchan Quiero que esté Fuerte para la pelea Ven aquí Koromaru Buen chico Guau, guau Koromaru parece que le va A reventar un destino A este ritmo ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué opinas De darle de comer al perro? ¿Recuerdas como Cuando tuvimos Susi? Bueno, Koruchan fue el único Que no pudo comer nada Así que la cena especial De hoy es solo para Koruchan Espero que lo entiendas Pues Skun Yo también quiero comida de perro Esto es Marginación social Me voy al váter Y me voy Cabreado A jugar a las recreativas Que orden Koromaru va a ir Va a tener que ir así Sin ganas ninguna A luchar Va a perder toda la agilidad Si cebáis al perro Que lo único bueno Que es súper ágil Y no le dan nunca Se quieren comer al perro Es al final El auténtico objetivo De estas dos seguro Han dicho Se acaba el mundo No va a haber consecuencias Que le follen Vamos a comernos al perro Total Que es lo peor que puede pasar No hay consecuencias Se acaba el mundo La gente ya Esto es jauja No puede hacer lo que le salga De las narices Están empezando a aceptarlo Los juegos son Fortuna Subirle la magia No ve por qué no Bla 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 Magia Y espero no olvidar nada Antes de que sea demasiado tarde Creo que lo tengo todo hecho ¿Qué vas a hacer? Dormir Son asiáticos También es verdad No sea tan raro Eso no era en China Si son lo mismo Aceptémoslo China y Japón Son la misma cosa Eso es hora de aceptarlo ya Oh Es verdad Siento Pedirte Esto tan repentinamente Pero puedes venir conmigo Hay algo que tenemos que discutir Nos quieres a todos nosotros O solamente a él Solamente él por ahora Ven conmigo A la habitación del consejo estudiantil Te encuentras niñas por la calle Vamos a ver Los ninjas Están ya infiltrados En nuestra sociedad Por todas partes Lo que pasa es que no los vemos Porque son ninjas Y ya está O sea que Eso Ya no hay nada que hacer Pero bueno No es un poco raro Que solamente quiera hablar con él Probablemente alguna gran decisión importante del consejo estudiantil Tal vez Tal vez pero Senpai estaba actuando un poco rara ¿Verdad? Tenía esa mirada Como cuando está guardando algún secreto terrible Te preocupas demasiado Bueno si los Básicamente sus majestades No lo necesitan No lo necesitan Más bien nos podemos ir a casa ya ¿No? Espera un segundo Junpei Según el reparto de tareas Si no está aquí Te toca limpiar por él Pásalo bien Limpiando el pasillo ¿Qué? ¿De dónde ha salido esa norma? Hay algo que tienes que saber Porque yo No lo sé Porque esto no tiene nada que ver conmigo ¿Recuerdas a esa chica llamada Chidori que estaba con Estrega? No ¿Sinji? ¿Cómo has dicho que se llama? No pretendo alarmarte pero El hecho es que hay una posibilidad de que pueda despertarse hoy ¿Hace cuánto recibiste la llamada misteriosa? Porque esto Wow Sé lo que vas a decir y sí Sé que la vimos morir delante de nuestros propios ojos Sin embargo su cuerpo empezó a Padecer La transmografía Transformarse en un ataúd Unos cuantos días después del incidente En los últimos Durante las últimas semanas Ha estado en un estado Que no es ni viva Ni muerta ¿Cómo ha pasado esto? ¿O por qué no nos lo has dicho? No voy a guardar más secretos Para el grupo A partir de ahora voy a ser abierta 100% Totalmente 100% Al máximo Esto solamente pasa en FES me parece Esto no pasaba en el original Creo En portable también pasa ¿Por qué no nos lo has dicho? Pero las veces que Junpei solamente nos dejaba elegir una decisión de las dos Si le dices todas las veces Todas Todas Que vaya a verla Y que no se rinda Y todo eso Si le sigues el rollo Entonces pasa esto Si no Por algún motivo Ya no se quieren Mucho como la trucha El trucho Junpei Chidori No lo suficiente para que reviva Porque Porque sí ¿Por qué no nos lo has dicho? ¿Y por qué no nos lo dices a Junpei? En verdad Estaba Por eso dejé tomar la decisión Porque Llegado a este punto Si no hubiera pasado esto La culpa de que muriera Chidori Es vuestra Pero habéis tenido suerte esta vez Y porque se desveló un poco Porque una de las veces Spameé el botón Y tuve que cargar la partida guardada Para volver atrás Porque dije Vale esto ha sido culpa mía No ha sido culpa vuestra Esta vez Todo el resto sí Y entonces Habéis no matado A Chidori Pero ya está Lo demás Todo culpa vuestra Probablemente la muerte De Shinjiro También sea culpa vuestra Buscaremos la forma De que lo sea En verdad estaba Dudando si Sacarle el tema o no No, no Tenéis la culpa Yo no he tomado las decisiones En este juego No es culpa mía Aunque Pensé que podría causarle Un estrés innecesario Si no sabíamos Si eventualmente Viviría o moriría No está mal pensado Del todo Tiene justificación Lo que Por eso quería hablar Esto sobre lo que quería Hablar contigo Es Tu opinión Sobre cómo Decirle la noticia A Iori Sabes Probablemente Aquí Mitsuru Aquí Mitsuru Ya veo Sí, lo entiendo Eso era el hospital Acaban de decirme Que se acaba de despertar Es increíble Pero aunque Confirmáramos su muerte Parece que Chidori Ha vuelto a la vida ¿Iori? ¿He oído eso bien? Chidori está ¿Es una broma? ¿Es una especie de truco? No No es una broma Ni un truco Está recuperándose En el mismo hospital De antes Pero Iori Probablemente Chidori Chidori está Ahí va Oye, no te escaques De limpiar los pasillos Efectivamente Junpei salió Corriendo Eh, Junpei ¿Qué de tu Labor de limpiar? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué mosca le ha picado Más bien? Bueno, supongo Que ya es un tema Sin importancia Bueno, tal vez Haya sido mejor Que se haya enterado Así Teniendo que espiarte Creo que iré al hospital Después de esto ¿Puedo pedirte Que vengas también? Es literalmente Una decisión Que tenemos que tomar No Decides ir al hospital De memorial De Tatsumi Con todo el mundo Y ahora Este momento Llego solamente Es del FES Casi seguro ¿Ah? Junpei ¿Ah? Junpei ¿Te has...? ¿Saliste corriendo Tan rápido Y todavía no has entrado? Quiero decir Es un poco Esperaremos fuera No sería bueno Que todos entrábamos De golpe Estoy de acuerdo Yori Esto en el original No pasaba Definitivamente En el original Aquí muere todo el mundo Venga A matar gente Aquí dijeron Nos estamos pasando Un poco A lo mejor Vamos a hacer Que pueda uno No morir del todo Solo por cambiar Que no va a quedar Ni el apuntador vivo Pero bueno ¿Ah? Enfermero Tú no tendrás Ninguna relación Con el enfermero Del colegio ¿Eh? Te pareces un huevo Será el enfermero Con una peluca No me fío de él El daño En el sistema Endocrino Y otros Órganos internos Se han curado Completamente Todavía está débil Pero no hay Más peligro De que muera En dos años Porque dos años ¿Eres tú realmente Chidori? ¿No estoy soñando ¿Verdad? ¿Soñando? ¿Qué tienen las manos? Es cierto Eres tú Chidori ¿Quién eres tú? Porque por supuesto No podían desaprovechar La oportunidad Para meter otro tópico Amnesia ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Lo suponía Todo Lo suponíamos Transmográfico Transmográfico Es la prueba Que uno Laca Potencial Yo Suspecto Que esto Puede ser El caso La Transmográfica Como se quiera traducirlo De transformarse En un puñetero Ataúd Es la prueba De que uno No tiene el potencial Sospeché Que este Podría ser el caso Ha revivido Pero ha perdido Los poderes Se los pasó A Junpei Tiene sentido Y que pierda Los poderes Significa olvidarse De Tartarus Y la Hora Oscura También Aparentemente Este es Mitsuru-san Y Junpei-kun Fueron tus amigos Fueron tus amigos El año pasado ¿Amigos? Mi nombre es Chidori Yoshino Lo siento Todavía No me ha Es como Realmente Todavía no me ha golpeado Todavía Como no lo he asumido Pero parece Que no recuerdo Lo que ha pasado En los últimos Años Es como si Estuviera Hubiera estado soñando Durante mucho tiempo Chidori Yoshino Parece que todos Todos sus recuerdos Después de que despertara Su persona Se han ido Por lo menos Sabemos que el enfermero Está en el ajo Recuerda todo lo que ocurrió Antes de eso Pero lo que Respeta a vosotros Yori 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 No Creo que Es mejor para ella Que no se acuerde Todas esas cosas Sobre luchar Y píldoras Que a lo mejor No debes estar Mencionando Delante suyo Cuando tienes una pesadilla No es mala cosa Que te despiertes No dije que fue una pesadilla No pongas palabras En mi boca Era un sueño De encontrarme Con una Persona cálida Al final De un largo túnel Efectivamente Jesucristo Superstar No puedo recordarlo Claramente Pero quería Que fuera feliz Y yo Efectivamente Jesucristo Superstar Creo que Había flores Una habitación Llena de ellas Chidori Relájate No tienes por qué Forzarte a recordar Flores en una habitación Si recuerda Si recuerda esa parte Claramente Entonces Tal vez ¿Recuerdas Cuando utilizaba Su poder De vez en cuando Para hacer que Florecieran Las flores? Siempre Siempre lo hacían Las flores Que había en su habitación Los días Que Junpei Kun Iba a visitar Todas las flores Que tocaba Estarían Misteriosamente Preservadas Por eso Me las quedé Todas Para Investigar Con motivos De investigación Todas Recupera la mitad De las flores Y por si acaso Se las quitan Aún así Pero después De la autopsia Se las puse Todas En el Pecho Como tributo Y si lo pienso Puede que haya sido Esa noche Cuando empezó A transmografiarse Como se quiere decir El poder Para Compartir Su vida Con otros Puede ser Que haya Reclamado La vida La energía Vital Que le entregó A esas flores Si Por qué no Cualquier excusa Me vale Bueno No puedo Demostrarlo Pero comparado Con como estaba Antes Ha cambiado La pérdida De su poder Es parte De ello Pero hay más Que eso Perdona ¿Estáis hablando Sobre mí? Sí De forma Muy descarada Además Cosas que a lo mejor No queremos Que sepa Si queremos Que de repente Tenga otra vida Y a lo mejor No hablar De personas Poderes mágicos Sacrificarse Cultos Jesucristo Superestar Fin del mundo Y cosas que a lo mejor No necesita saber Por su propio bien Quiero decir Vivir Está mal Hablar a las espaldas De alguien Pero Guau Que descaro Estábamos hablando De cómo querías vivir A partir de ahora Sí, claro ¿Por qué no? ¿Qué significa De eso? De supuesto Quiero vivir A lo mejor Que se vuelva A unir Con los otros dos Mamarrachos ¿Por qué no? Demos la idea ¿Qué quiere decir Con ello? Por supuesto Que quiero vivir Tengo que encontrar A la persona En mi sueño Algún día No puedo quedarme En esta cama Toda la vida A lo mejor Sí que te puedes Quedar en esa cama Toda tu vida A lo mejor No va a durar tanto Supón que Le encuentras Y le Supón que Le encuentras Y le conoces Entonces ¿Qué? Eso es No es nada Que te incumba Entre el protasis Soy yo Necesito más Enlaces sociales Chidori Dos corazones reunidos Es un milagro No Es una victoria Chidori Chidori Tampoco Hey ¿Por qué estás llorando? Mi príncipe azul Definitivamente No vas a ser tú Tienes pinta De por diosero Necesito algo mejor No puedo No puedo hacer nada Este Este es realmente El momento más feliz De mi vida Estupendo Es una victoria Para las plantas Para los abrazarboles Maravilloso Bien Una cosa hecha Bueno No había que hacer gran cosa Pero Buen perro Vamos A Continuar Diez días A ver si podemos No quedarnos muy atrasados Con Junpei Yukari Tenemos prisa Se nos adelantan Aunque estaba triste Al ver a Junpei deprimido Entonces Me alegro por él El grupo Yukari La protegerá con todos Los recursos que tiene Es una promesa Vale Menos mal Porque la última vez No hicisteis un trabajo Estupendo al respecto ¿Cómo puede ayudarte? La secuestraron En cuanto pudieron Otra vez Llantos Lo siento Cada vez que pienso En lo que ha pasado Y empiezo a llorar A ver A ver si lo adivino Aquí Hiko Entrenar Ahora que Jun Ahora Junpei Tiene otro motivo Para no perder En la última batalla Bueno No 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 ha dicho Entrenar Algo es algo Junpei San Junpei Felicidades Hoy ha sido El mejor día De mi vida Incluso mejor Que ver a las tías En la playa Te lo puedes tú Creer Maravilloso Incluso mejor Que verlas En las yucatas Que estabas dispuestísimo A pasar página Ya No te quise decir nada Pero yo estaba En el ajo Vi una conversación Que no debía Y sabía que a lo mejor Te arrepentiría De ese momento Ya te lo recordaré Cuando necesite una extorsión Cuando necesite dinero O algo Perro ¿Quieres quedar? Ha sido un gran día Para quedar ¿No? Mierda No quiere quedar Bueno pues A subir a la persona Nadie más Nada interesante Vámonos A Tartarus No pienso ir Por cierto Que le follan a Tartarus Ya iremos Último día Literalmente A chetar personas Vamos para allá Uy He cogido la primera Sin querer Eh Que más da Oh Me he hecho fotos Ahora tengo más encanto Te lo puedes creer Soy adorable Sin querer Pero tampoco iba a ser Una gran diferencia Hola Soy el bebé ¿Tienes un minuto? Ah No Oh Qué lástima Tal vez la utilidad No No empeoremos No estropeemos Un buen día El bebé ha colgado Parece defraudado Por aquí se va a Madrid A dormir Ha sido un buen día Nos hemos acordado De gente Que sigue viva Que pensábamos Que estaba muerta Pero En caso del gabacho Prefería que Seguir pensando Que está muerto Escuchas una conversación Ah sí Nuestra Consultoría sobre La carrera Empieza la semana que viene ¿Verdad? Estás pensando Ir a la universidad Yumi Sí Voy a ir a una escuela En el extranjero En el extranjero Es la primera vez Que oigo sobre esto Soy tu novio No tienes que decir Esas cosas La primera campana Ha sonado Podríamos decirle a Nis Que se lleven A más que a los franceses Sería una buena idea No ¿Por qué no? Total Que es lo peor Que puede pasar Ha sido No parar Aquí últimamente Habéis visto Todas esas Esas pancartas En la estación Sigo sin Comprender que Seas una mujer Pero Ninguna de esas cosas Tiene ninguna credibilidad No hay ninguna Certeza De lo que dicen Es cierto Solamente es una Es un hecho De probabilidad Es una Si es Si es cosa de probabilidad Eh No me miréis así El fin del mundo Discutámoslo Con respecto a la probabilidad Si Hay muy pocas probabilidades De que ocurra Pero algún día Va a ocurrir de verdad Y te vas a Estampar Te vas a dar de bruces Estás cansado Cierras tus ojos unos minutos Habremos de la probabilidad De que se acabe el mundo Hombre Podemos hacerlo No tenemos muchos Nivel Pero la persona Tiene bastante nivel Eso merece la pena Cuenta para algo Hablemos de probabilidades Quedarnos despiertos O dormir Utilicemos el método Más científico Del mundo Tirar una moneda al aire Se acaba el mundo Si sale caras Que sí Si sale cruz Que no Paso del fin del mundo No es que vaya a ser Nada importante Tu conciencia Se desvía Mientras cerras tus ojos Empiezas a sentirte mejor Tu condición ahora es genial Aunque ya lo era Pero bueno Que le den Se acaba el mundo Bien por ellos Decía una frase más Y ya está Tampoco decía nada interesante Tampoco decía nada